Ya estamos listos desde Villapar. Reciban todos un cordial saludo. Y además, miren qué cielo tan bonito. González y Lama se lo vamos a contar en EASPOR. No se muevan, que hoy hay partido en la England Premier League. Hoy veremos a Daston Villac, que se enfrentará al Manchester City. Un placer estar aturado, Manolo. Y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción. Goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. Si los seguidores del City suspiraban por ver fútbol ofensivo, están de enhorabuena. Se están hinchando a cantar goles. Los delanteros, Manolo, están que se salen. Y el equipo está creando fútbol, así que seguro que hoy volvemos a disfrutar con ellos. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Sorpresas te va la vida. Mira la formación de este equipo poco común. 4-5-1. Es ofensivo, Manolo, porque dos centrocapistas adelantan su posición para jugar como media puntas por detrás del 9. La alineación del City da miedo, Antonio. Ya sabes, Paco, que a este equipo le gusta tocar y tocar. Por eso, el equipo rival tendrá que emplearse a fondo en la presión. O eso, o armarse de paciencia, porque puede acabar perdido en un rondo interminable. Y no hay nada más frustrante que correr detrás de la pelota todo el partido. Ojo, peligro, peligro, peligro. Uy, 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 casi cantamos gol. La intención era claramente ajustarla al palo, pero le ha salido el tiro por la culata. Y el entrenador sigue animando a sus jugadores a pesar de fallar esa ocasión. Barclay. ¿Con qué clase están jugando? Tienen los movimientos ensayados y no los pierden. Y Providencial. Tendremos saque de banda. Gabriel Jesús. Eso no va entre los tres palos. Cuidadito peligro. Este tipo de jugador despierta el instinto del equipo. ¡Y gol! ¡Lazo! ¡Gol! Llega el gol que abre la lata en este partido. Aquí vemos el tanto repetido. ¡Qué balón al espacio, por Dios! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol. ¡Este tanto inaugura el marco! ¡Recupera el rival! ¡La defensa no llega al pase de De Bruyne! ¡Rechaza el guardamete! ¡Qué bien protege el esférico! ¡Cancelo! ¡Se apoya en Maret! ¡Cancelo! ¡Centro directo al área! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡Se ha metido en la boca del lobo! ¡Sterling! ¡Envío de una intención de Sterling al hueco! ¡Este gol del City nos lleva a las tablas! ¡Aquí tenemos de nuevo el gol! ¡Qué bien ha superado el defensor! ¡Y ahí el portero podría haber hecho algo más! ¡Ese balón no puede entrar! ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡Han conseguido el empate! ¡El partido y se enregalan la posesión! Su ataque debería bastar para superar a cualquier defensa Pero hoy de momento van empate Espero que en la segunda parte veamos algún gol, Manolo Yo al menos tengo confianza porque el equipo visitante lleva toda la temporada muy fino en ataque Ojo peligro, peligro, peligro Uy, 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 casi cantamos gol La intención era claramente ajustarlo al palo pero le ha salido Gabriel Jesús Eso no va entre los tres palos Cuidadito peligro Este tipo de jugador despierta el instinto del equipo ¡Y gol! ¡Gol! ¡Sterling! Envío de una intención de Sterling al hueco Este gol del City nos lleva a las tablas Ahí está el pitido del colegiado, la segunda mitad en marcha Recuerden, hay empate, recuperar el cuero Buena acción defensiva anticipándose a la jugada Pueden tomar ventaja ¡Gol! 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 Y llega el gol que pone el equipo por delante Paco, de momento puede suceder de todo Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar Esto para nada es definitivo Ya estamos viendo la repetición de ese gol Que nos ha dejado un buen regate ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Pues sí ¡Gundogan! ¡Gabriel Jesús! La ponen al hueco ¡Mared! De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco ¡Gol del City! Que le da tranquilidad Ganan por dos Mira, mira El delantero buscando posición de tiro Como Pedro por su casa Y los defensas mirándoselo Y comentando la jugada Vamos, chavales Que no pagan para reunidos en el área Hoy el equipo no ha jugado nada bien Y el entrenador lo sabe Ahí lo vemos Muy decepcionado Se intenta agitar el partido con esta Al costado Despeja del centro para curarse en salud ¡Gol! 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 Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra Y la defensa apretó bien, pero supo aguantar la presión y acabó marcando. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Atentos que se pasa, ha roto la defensa. El míster llama ya a uno de los suplentes. Gracias, Antoñito. Sterling. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Les dura poquito la pelota. Esa es una zona prohibida para hacer faltas. Peligro, peligro. Cuidado, el lanzamiento directo es una opción totalmente viable. No ha querido esperar. Ahí termina el partido y se consume la derrota del equipo local. No han estado nada bien hoy. No se han encontrado en ningún momento. Creo que van a tener que hablar de muchas cosas. Cuidado, el lanzamiento directo es una opción. Gabriel Jesús. Eso no va entre los tres palos. Cuidadito, peligro. Este tipo de jugador despierta el instinto del equipo. ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Gol! Sterling. Envío con intención de Sterling al hueco. Este gol del City nos lleva a las tablas. ¡Pueden tomar ventaja! ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco. ¡Mared! Gol del City que le da tranquilidad. ¡Ganan por dos! ¡Gabriel Jesús! ¡Dispara! Gol, 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 gol. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!